Buenas a todos. Vamos a ver. Hoy he visto que hay mucha gente que está recibiendo por el correo de Facebook una supuesta invitación de algún contacto, con alguna imagen, con un link y realmente es un virus que además es bastante extensible y este virus lo que hace es que te roba la información de la cuenta. Coge tus datos, tu número de teléfono, tu correo electrónico. Estos son después los correos masivos que recibimos que son tan perjudiciales y tal. Bien, normalmente no es difícil de quitar, ¿vale? Pero normalmente esto viene, estas aplicaciones que nosotros, los quiz, esto que aceptamos de cómo ser en un futuro, cómo será mi vida, no sé qué, quién me voy a casa, cuántos hijos voy a tener. Bueno, eso cuando aceptamos, estamos aceptando unos términos y condiciones realmente que nadie las lee, donde damos permiso a esa aplicación a entrar en nuestra cuenta y utilizar nuestros datos y los de nuestros contactos. ¿Cómo se extiende? Pues tiene un subprograma que realmente es un virus, que lo que hace es que manda correos masivos inbox a todos los contactos de Facebook y cuando alguien lo pincha, pues se lo metes a él, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ser un poquito consciente de estas cosas, leerla porque las acciones de algunas personas tienen repercusión en otras y es muy jodido que se te metan en el ordenador, que te invadan tu privacidad, que te cojan tus datos personales, incluso los datos bancarios. ¿Vale cómo quitarlo? Pues mirad, muy fácil. Nos vamos aquí a Facebook, pinchamos aquí arriba a la derecha, configuración y privacidad y configuración. ¿Vale? Ahora navegamos hacia abajo y buscamos aplicaciones y sitios web. Esta es la que grabéis, ¿no? Vale. Esto te va a decir cuáles son las aplicaciones en las que tú estás dando permiso a utilizar tus datos de Facebook. En mi caso, pues, veis, esto es Blizzard Entertainment, que es una empresa de videojuegos con la que yo utilizo, con la que no hay problema, sé que es fiable. Instant Gaming, que es una página donde yo vendo videojuegos, que es fiable, y la de Change.org, que no es nada fiable porque utiliza los datos, pero que todo el mundo la tiene y no hace este tipo de correos invasivos ilegales, entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo la quisiera quitar, pues lo único que tengo que hacer es pinchar aquí en la palometilla, ¿vale? Eliminar. Y le damos a eliminar publicaciones y vídeo de evento, o tal, tal, en tu biografía. De manera que todo lo que tengas publicado te lo va a quitar también. Eliminamos. Y fuera. Ya está quitado, ¿vale? Así se hace. ¿Qué hay que hacer después de esto? Pues hay que pasarle un antivirus al ordenador, ¿vale? Para los que no tengáis un antivirus instalado, yo, por ejemplo, no tengo antivirus instalado porque come muchos recursos, y que es verdad que se puede utilizar un online que es muy bueno, que se llama ESET Online Scanner, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Aceptamos. Vale. Análisis gratuito con ese online scanner. Aquí lo veis, ¿ves? Analizar ahora. Bueno, pues rellenáis estos datos y os va a descargar una pequeña aplicación en el escritorio que la podéis utilizar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esa aplicación es totalmente fiable. Ya va súper buena. Yo la tengo y hago un escaneo semanal. Me va súper bien. Así que podéis utilizarla. Bueno, mirad. Pues vamos a entrar en mi escritorio, ¿de acuerdo? Esta es la aplicación que os habéis descargado, ESET Online Scanner, para que veáis el logo como es, ¿vale? Para analizarlo es súper sencillo porque le dais, se actualiza la base de datos. Cada vez que lo utilicéis, actualiza la base de datos directamente de su base de la nube. Analizáis el ordenador, le dais que sí. Y análisis completo, ¿vale? Es importante pinchar en esta palometilla de activar ese de la detención y puesta en cuarentena por si detecta algo que os lo quita. Iniciamos el análisis y ya lo dejamos trabajar. Y cuando termina, pues te da la opción, si queréis, de descargaros el antivirus. Yo le doy que no, porque lo tengo aquí, que es totalmente gratuito y súper funcional. Ya lo único que hay que hacer es dejarlo trabajar y así quitaremos si el virus se nos ha metido también en el ordenador, ¿de acuerdo? Y bueno, espero que os sirva. Y por favor, los que utilizáis este tipo de aplicaciones, leeros antes lo que le dais que sí, porque realmente podéis perjudicar a mucha gente. Muchísimas gracias y espero que os sirva.